Makoto Shinkai es uno de mis directores de animes favoritos de todos los tiempos. Por lo general no me gusta el romance en el anime, porque siempre resulta ser muy cursi sumado al hecho de que la mayoría de animes de este estilo son yojos muy coloridos que tienen un diseño muy pasteloso. No me gusta el diseño billojo, no me parece bonito, más bien me parece alienígena, pero Makoto Shinkai va hacia una dirección más realista. No es muy común ver obras de Makoto Shinkai donde los personajes se sonrojen o copian estereotipos de otros animes. No por nada le dicen el nuevo Miyazaki, pero Miyazaki se enfoca en la animación, donde todo se ve increíble, pasan cosas de la vida diaria, pasan cosas mágicas y termina sin pasar nada. Por otra parte la dirección de Shinkai se dirige más a contar una historia. No digo que sus obras fallen en el apartado técnico, sus mayores armas son la escenografía, la iluminación y por supuesto la música. Sin embargo Kimi no Nawa me ha hecho considerar bajar a Shinkai del pedestal donde estaba. Sus obras son muy repetitivas, casi siempre se centran en la distancia como medio del conflicto emocional que tienen los personajes, para que se sientan solos y lejos. Esto hace a su vez que estén distraídos y perdidos en su mundo. Claro, esto y su fetiche con los trenes y el cielo. Pero yendo a otro tema, en este anime se cuenta la historia de Mitsuha, una chica que vive en el pueblo de Itomori que despierta un día en el cuerpo de Taki, un chico que vive en Tokio y viceversa. El cambio transcurre cada día que pasa, y para tener una noción de lo que ocurre cuando ellos no están en su cuerpo, se escriben mensajes en su diario. Claro que igual que un sueño, cuando despiertan no se acuerdan casi nada de lo que ocurrió cuando estaban en el cuerpo del otro. Para empezar diré que esta película está llena de errores argumentales. Empezando por el hecho de que no se explica cómo ocurre este cambio, además de ser un deseo que pidió Mitsuha, pero se siente poco real, ya que el plano en donde se desarrolla es realista. Ningún personaje me cayó bien, los personajes son muy llanos y clichés, y hoy usan la estrategia de sonrojarse y comportarse como idiotas. El único buen personaje, y hasta ahí, es el viejo del restaurante, que vivía en Itomori. Y es el mejor porque tenía una camioneta. Pero ya en serio, el mejor personaje es Taki, en el cuerpo de Mitsuha. Porque en serio, ¿quién no quisiera estar con una chica así? Por otro lado, las decisiones de los personajes me parecen más llevadas a cabo, porque claro, si intercambias tu cuerpo con alguien que vive en la misma isla que tú, no lo vas a ir a ver en persona para afrontar y convivir con este problema. ¡Claro que no! Tienes que esperar hasta el último día cuando dejen de intercambiar sus cuerpos para ir a visitar a ese alguien. A mí me gustan las obras por lo que son, pero hubiese quedado mejor una situación más realista, donde no sea necesario cambiar de cuerpo. Sobre todo porque parte del conflicto final ni siquiera se trata de este problema, y a decir verdad se presenta de manera muy forzada y resolviéndose como si Deus Ex Machina se tratase. Pero no quiero hablar mucho de esto, porque no doy spoiler. Igual, aunque hayan escenas que parezcan innecesarias, todo ocupa su lugar en la película, lo que da una administración de las escenas al menos satisfactoria. Pero aún así, no me parece que sea buena. Es mejor 5 centímetros por segundo, donde se trataba un tema real, con un conflicto real, y tenía un desenlace maravilloso, con lo que es para mí el mejor AMB que he visto hasta ahora en un anime. No tenía un final abierto y los protagonistas no se unían al final por arte de magia. En Ojiwo o Kodomo, o chicos que perciben estrellas, se entiende que ocurran cosas fantásticas, porque el ambiente en donde ocurren los hechos es fantástico y da un mejor mensaje, y no un mensaje del que nos conocimos por arte de magia. En Oji no Koe, o en Voces de una Estrella Lejana, un anime de mechas que de mechas no tiene nada, se representaba mejor el amor a distancia y el de estar sin tu otra mitad, también de forma más realista y triste que representar resolver un conflicto por arte de magia. Este anime no es lo mejor de Makoto Jinkai, pero cualquier cosa es mejor que ver a un chico tocándole los pies a una señora.